La soledad golpea mi corazón Tu amor se marchitó sin florecer Dejando mi pecho lleno de ausencia Y recuerdos, testigo el sol Que me ve sufrir en estas largas tardes De mi trasegar Soy un desdichado sin suerte y sin estrella Porque el frío de la soledad golpea mi corazón Pues yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Y hoy ando por mi camino Luchando entre las sombras Con la noche sin luna Y el sol sin amor No te burles de los dolores de mi alma Pues para qué te digo Que no siento espinas Cuando camino en ellas Y voy por el mundo Como un pájaro perdido Buscando un amor En una tarde gris Con recuerdos De oscuros momentos Y llanto Que agonía Saber que me traicionó El amor que yo más quería Por eso Tengo que olvidar tus besos Y tengo que curar mi herida Para borrar ese mar de sufrimientos Pues si no Me va a matar Este dolor ¡Suscríbete al canal!